Bueno y los deportistas que hacen parte de este club deportivo, los Delfines de Nava, se preparan para participar en el municipio de Ocaña Norte de Santander en el primer torneo que harán en este 2024, pues la Escuela de Natación Vida Acuática. Ellos pues llevan ya algunos meses practicando con mucha disciplina, ensayando y demás para poder llegar y ganar medallería en este importante torneo de este deporte. Sí, estamos invitados por Vida Acuática, que es una escuela de la ciudad de Ocaña, que está realizando su primer festival y torneo de natación en la ciudad de Ocaña, donde vienen escuelas de Chinichagua, Ábrego, Cúcuta, vienen escuelas del país hermano de Venezuela y bueno, por Aguachica voy en representación, llevamos más o menos 19 competidores, es lo que llevo hasta el momento inscritos, para poder ir y competir allí. Aquí nos encontramos en el chalé, una de las piscinas en las que yo hago entrenamiento con los niños de medio rendimiento y de alto rendimiento, porque en Caribeín es donde hago el proceso de iniciación, donde tengo mi escuela y donde hacemos el proceso de iniciación. Aquí vengo muy seguido a hacer los entrenamientos, preparándonos siempre para ir a los torneos. Llevo un grupo grandecito, hasta el momento de 19 niños que vamos a ir. La expectativa es de que los niños de procesos de iniciación, desde los 4 añitos hasta los 11 años, que no han tenido la oportunidad de competir, lo vamos a llevar por primera vez a competir. Eso es una manera de ir avanzando, es una manera de ir educando al niño en la parte competitiva y al padre de familia. Diferentes categorías, desde los 4 años hasta los 12 años de edad, estarán compitiendo, dando con mucha pasión, con mucho amor, enamorados de este bonito deporte como lo es la natación y poder traer esas medallas, no solamente de bronce, de plata, sino también oro para el municipio de Aguachica. En la unidad mental Sánate IPS, prestamos servicios especializados en salud mental bajo un modelo integral humanizado y prácticas seguras, enfocados en el paciente y su entorno socio-familiar. Ofrecemos atención psiquiátrica intrahospitalaria, ambulatoria, consulta prioritaria de salud mental, internación de pacientes, consulta de urgencias por medicina general o especializada, psicología clínica. Estamos ubicados en la urbanización Monterrey, Manzana 5, Lote 36, Villa de San Andrés, Aguachica. Contactos 320-469-2310, 323-360-7775. Somos Unidad Mental Sánate IPS. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.